Ya lo tenemos, el ejército de los Akechi ya fue destruido, ahora solo necesitamos, está un poco desgastado este ejército, pero de todas formas necesitamos avanzar con este, lo más rápido posible y atacar a Kyoto. Necesitamos atacar a Kyoto, y si no podemos conquistarlo en plan de un ataque frontal, pues no, es invierno, es una pena, digo, podríamos esperar que se mueran de hambre, pero no, es invierno, a lo mejor perdemos nosotros más unidades que ellos. Habrá que ver cómo hacemos, pero esta gente, los Akechi tienen que morir, tienen que fallecer como clan, pero ahí tenemos una victoria. Bueno, y también está esta gente que debería haber. Ojasiba. Wow, este capítulo va a ser bastante interesante, o sea, eliminamos a este ejército que va a ser fácil, atacamos al otro. Y luego invadimos Kyoto. El flanco occidental se ve muy, muy interesante. En el oriental, bueno, tengo nuestras bajas, pero estamos ganando, y bastante holgadamente. Por ahora, o sea, no quiero hablar fuerte, muy fuerte, no quiero hablar demasiado, pero por ahora está todo bien en el flanco oriental. Esta provincia está, está revelando. Y así, podemos avanzar directamente. ¿Por qué esta gente no se puede mover? Ah, este ejército no me deja moverme. Ahí está. Ok, que se repongan por aquí. Y ahora vamos a lo importante, al flanco occidental. Al frente occidental, tengo que acostumbrarme a decirlo. Wow, miren esto, o sea, voy a rodearlo totalmente, que no pueda huir. Unidades por acá. Un ejército por aquí. Que estos protejan el norte, para que no huya. Esta gente, incluso esta gente, podría aportar en el rodeo. Y ustedes, atacar. Sí que puedo huir, el desgraciado, sí que pudo huir. Ay, así que se queda fuera de Shango. Wow. Ok, esto sí que jode, o sea, sinceramente, esto sí que molesta un poco. No sé qué tendrá ahí, en este ejército. Creo que nada muy potente. Algo que unidades de Yaris y Bowershear lo puedan manejar. Voy a secrutar, voy a empezar a secrutar estas unidades. Tengo seis turnos. Como digo, dos por ejército. Entonces tendría dos para este ejército. ¿Es por secrutar caballería? En cinco turnos, voy a secrutar caballería. Que eso sí vendría bastante bien. Y bueno, este ejército huyó. Por lo que tengo que esperar un turno más. Tal vez este ejército nos ataque. Tenemos que eliminar a este. Eliminar a este o ganarle a este ejército, como sea. Y ir directamente por Kyoto. Y a lo mejor, supongo que es exagerado. Pero sí, ejecutaré más unidades. O sea, es Kyoto. O sea, está muy fortificado. En cuanto más unidades tengamos, sobren o no, mejor. ¿Naguna provincia sin impuestos? No, más que no haya provincia con impuestos. Estamos gastando mucho dinero. Ay, no puede ser. Y encima en tres turnos podríamos empezar a reclutar a esta gente. Esta espera bastante, pero es muy cara. ¿Cuántos turnos tarda? Es decir, en seis... En ocho turnos deberíamos poder empezar a reclutar a esta gente. Ok, estoy viendo rápidamente las provincias que serán capaces de ejecutar a esta gente, básicamente. El Longyear y el Shigaru. Y prácticamente está todo en la capital. Básicamente. Se lo ponemos en la capital. ¿Esto aumenta? Bueno, no sé. No puedo hacer nada más, ¿no? O sea, este Shigaru ya lo moví. Estos dos ya lo moví, que por suerte, por desgracia, no pudimos destruir a esta gente. Bueno, a lo mejor para eso, para hacer algo más productivo en este turno, vamos a conseguir un poco de dinero con algún tratado comercial por ahí. Cuanto más lejano sea con que hagamos el tratado comercial, mejor. Vamos abajo en esta gente, por ejemplo. Quiero mucho dinero, ¿eh? ¿En serio? No te voy a aceptar, quiero dinero, pero de verdad quiero una buena cantidad de dinero. No te voy a aceptar. No te voy a aceptar. Que los haza a estos. A ver. Aunque esto... ¿Nadie tiene dinero en este turno? Quiero una buena cantidad de dinero. Quiero... Ok, bueno, aunque hay frío de estas otras comerciales, son esas. A ver, señor. Ok. Aunque esto es lo mejor detrás de un poco nuestro avance, porque eso, tenemos que esperar a que el tratado comercial termine, y se siempre va a atacar. Eh, no lo sé. Son tres turnos por una cantidad decente de dinero. Creo que no vamos a poder, es que literalmente nadie me ofrece una buena oferta de dinero. Pues, Yuki. Lamento, pero... Eh... Bueno, podría mandarle a alguien entre... O sea, perdón, el acceso militar. Me gustaría mejorar la capital. Así es, así se convierte en un lugar de ejecutamiento. Debería mejorar esto también. Sí, tengo que convertir esto para ejecutar el Longyear-Eshigaru, pero con armadura y esas cosas. Y tendría que convertir a Wari, también en una provincia, para ejecutar esta gente. Pero no hay dinero, por lo que ahora hay que seguir esperando. ¿Esta manera fue construida? Uh... O sea, tengo que construir esto. Económicamente, aunque estemos gastando mucho, también vamos ganando mucho dinero. O sea, no nos estamos haciendo mal. No estamos 100% gastando todo en economía. No estamos olvidando militar, tampoco. Hacemos turno. Ah, un segundo, ¿en serio? Te digo, no, me emboscaron a mí. No, yo lo embosqué a ellos. Uy, muy curioso. Me recuerda, literalmente, el primer video que subí a mi canal fue una batalla en emboscada, esta gente. Te puse bastante fuerte a ese video, o sea, tiene imágenes por medio y cosas así. Estaba practicando editar, básicamente. No es nada mucho relevante. Ok, esto es mucha suerte. O sea, sí, me puse en un bosque. A veces esa gente nos quería atacar algo así y cae una emboscada. No tiene general. Paso más short. Perfecto, o sea, esto va a ser muy fácil. Paso más short. No tiene general cuando van a huir. Muy shapio. Tengo que atacar, poner la máxima presión posible en el menos tiempo posible y gano. No tengo... La única unidad de caballos que tengo, disculpen, es la unidad de mi general. Por lo que no podré perseguir demasiado. Debería ejecutar más unidades de caballería, aunque sea ligera. Otro discurso de nuestro general. Este es bastante famoso, por cierto, ¿eh? Marilla wa! Bueno, no lo vamos a saltar. Es un bueno los discursos, ¿eh? O sea, yo lo he visto. O sea, cuando está empezando... Señor, por favor, silencio. Yo leí en plan los discursos cuando empezar con este juego. Y sí, eso es bastante bueno. Pero bueno, no son relevantes para nada. Tú ya tiene tres estrellas. O sea, yo bastante veterano. O sea, es un general importante este señor. Es... No sé si más o menos, no. Supongo un poquito menos que nuestro general principal. Nuestro daimyo. Pero sí, es tan importante. Tres, seis... Nueve, diez, once... Ok. Eh... En nosotros Total War, que es algo que he visto, como pueden ver, el espacio que tienen el enemigo es muy pequeño. Entonces es muy fácil eliminarlos. En yo total War, esto no pasa. En yo total War tienen un espacio enorme. Pero no estoy jodiendo. O sea, tienen como... Que podría desplegar aquí. Esto, la emboscada. Y tengo que atacar a esto. Y no sé. Es bueno, pero no es tan eficiente. En el show 1-2, no. En el show 1-2, si caes en una emboscada, estás bastante siente jodido. Básicamente. Además, esta gente no tiene ni general. Entonces... ¿Quién son todos estos? Son los arqueros. Ahí. Las tácticas son eso. Voy a pausar esto, porque la IA puede... O sea, es justo pausar porque la IA puede poner mil comandos en un segundo. Y yo, como un ser humano, como un mortal, no puedo hacer eso. A lo mejor también divido un... O sea, separo un poco. Lo importante es la moral. O sea, literal, en cuanto más flechas decaigan, en cuanto más los rodemos, más van a huir. Más rápidamente. Cuanto más rápido huyan, eso. Menos bajas tendremos. Me olvidé del muro de Yaris. Esto así va. Lo pueden ver, esto es muy, muy... Muy... Ay, ¿cómo se llama palabra? Muy beneficioso para nosotros. Entonces, es muy fácil atacarlo, estar muy expuestos. Vamos a atacar. O sea, hay arqueros y cosas aquí también. O sea, no son todos un cuerpo a cuerpo. Que los arqueros disparen. Y bueno, y el general... Que se vaya moviendo, básicamente. Miren el mapa, literal. Es un rodeo total. Voy a intentar hukosher un poco donde haya masas de gente, unidades muy juntas. Voy a intentar disparar ahí. Aquí es un... Miren este. Este lugar es perfecto. Para disparar. Por aquí. Y por aquí. Y eso, miren. Están cayendo el mural. La táctica es muy simple. Atacar lo más rápido posible. Cuanto más rápido huyan, menos bajas tendremos. Entonces, hay que ver eso. Bueno, el general para inspirar. Este flanco, acá está en los proyectiles. Entonces, es el que más arquería está cayendo. Básicamente. Y aquí está el general enemigo. Y acá sí están las unidades de cuerpo a cuerpo. Entonces, este sí va a ser un problema. Por favor, disparen. Todos los arqueros que disparen a esta masa de gente. Ah, y los arqueros de este flanco que empiezan a disparar al general enemigo. Y mi general que empieza a perseguir directamente. Porque eso es caballería. Tiene todos lanzas. Entonces, no va a poder hacer mucho. Fuera de dar moral y esas cosas. Que sí que perdemos alguna unión que otra. Shigarus. Pero bueno, piensen que de hecho sus... Claro, sus Shigarus son mejores que los míos. Son más baratos y tienen más moral. Entonces, claro. Una... Que estos Shigarus puedan ganar en uno contra uno. Con sus Shigarus y Ayantable. Como pueden ver, dice... A ver. Allí va a llegar a llegar. O sea, son especiales. Son básicamente como los Oda, pero un poquito mejor. Que los Oda incluso. Porque los Oda somos nosotros. Eh... ¿Qué haces? Por favor, vete de ahí. No te llamé. Que te pusieras ahí. Ya estaría. Voy a pausar. Voy a dar órdenes para que esta gente empiece a perseguir. Voy a dar los arqueros también que empiezan a perseguir. Voy a hacer esto rápido. Así empiezan a perseguir desde el principio de la batalla. Ay, no sé. Esto es bastante gestión. Quiero que seamos más o menos rápido. El general, pues... La unidad que está en el lejos. Esta ya cayó. Esta de acá no. Podría mandar al general que persiga a esta. Bueno, aunque mejor que persiga a esta unidad del fútbol. Diferente. Que son las que más tienen posibilidad de dañar. Aunque se queataque a esta gente. Yari Samurai. 200 unidades cada Yari y Shigaro prácticamente. Los arqueros se portaron bien. Por una vez en toda la campaña. Hicieron bajas sustanciales. Pero la verdad que en lo que... Lo que me concierne a mí en la campaña. Los Oboa Shigaro están haciendo bastante regulero. Pero ya por fin está haciendo bajas sustanciales en esta batalla. Ya estaría... Este ejército ya está totalmente destruido. Y ahora podríamos proseguir. Si eliminamos el ejército que está en el norte de Owari. No sé si entienden lo que estoy diciendo. El que está en el... En el norte de la provincia que está arriba de mi capital. Si elimino a esa gente ya podría atacar a Kyoto. Pues esta batalla voy a guardar. Para conservar este pequeño logro de emboscada. Creo que de frente a lo mejor no hemos perdido. A ver, hubiéramos hecho algo. O sea, hubiéramos hecho algo para ganar. Pero tiene en general y tal. Pero creo que de frente hubiéramos perdido a lo mejor. O sea, solo en emboscada. Miren la cantidad que perdimos de Shigaro. O sea, de frente es un poco más difícil. En esta gente. No podré perseguir mucha gente aparentemente. Tiene espada. Esta gente no puede cargar. Poco a poco estamos eliminando esta unidad. Eso, elimin... Vamos a destruir algunas unidades. Y ya terminaremos esta persecución. A ver, no pude perseguir tanto como me gustaría. Pero no está ni tan mal. O sea, eso. ¿Cuánto me ha matado en general? Siento si no está mal. Que creo que la cortaremos ya. ¿Victoria costosa? O eso, victoria ajustada. O sea, sí. La palabra decía victoria ajustada. Pero bueno, o sea, Shigert era mejor que el nuestro. Tenemos dos Shigert bastante gastados. Para atacar Kioto. Eso no me gusta. A pesar de que empecé a reclutar unidades nuevas por ahí. Bueno, de hecho es muy rentable en números. O sea, yo despliego más que ellos. Tengo más números que ellos. Yo tengo menos. Y esperan como el doble que nosotros. Tres mil perdieron prácticamente. Yo perdí mil doscientos. Vamos a ver esto rápidamente. Por si quieren verlo nomás. Y vamos así. No fue totalmente eliminado. Pero da igual. Ese Shigert no puede hacer nada relevante. Ahora lo que nos concierne es destruir Kioto. Esta ciudad de aquí. Otro en el sabotaje. No, sí. O sea, literal. Estas dos facciones. Los Hashiba y los Akechi. Están dando un par de problemas por acá. Bueno, ¿en qué seguíamos? Vamos a atacar a esta gente. Con este ejército. Joder, que están yendo en lo profundo de las montañas. O sea. A ver, no me gusta resolver de cómo se ve. El tema es que en plan. No, habría que conservar unidad y no sé qué. Son Hashigarus. No vale la pena. Demasiado mi tiempo para conservarlos. Obviamente no son malos. Pero en plan. Los puedo ejecutar en cualquier momento. Y no estuvo ni tan mal. Pero realmente en batalla había perdido más. Hubiera perdido más si era el jugador. Me ejecutó menos y mi general aumenta de Shango. No, sube de Shango la palabra. Sube de Shango. Ok, podría atacar a esta gente. Pero prefiero que le estén consumiendo estos pequeños ingresos. Para que no se haga gastar un turno entero en atacarlos. Yo tengo un ejército muy desgastado. Como he dicho. Esta unidad que son. Son dos Hiaris. Por lo que voy a... Tener dos. Ahí está. Ahí tenemos un ejército prácticamente entero. Es lo bueno de esta facción. Son baratos y muy eficientes. Detrás de cabe. Y pues nada. Ahora toca lo que toca. Hacer un agrupamiento general. De tropas. Ah, miren. Ya en dos turnos llegarían los... Los samurái. Bueno, los shonin. Tampoco quiero pasarme las unidades que recruto. Pero sí, voy a reclutar bastante. La que la voy a necesitar. Y tal vez puedo reclutar una cantidad enorme. De unidades. Ya estoy gastando... Estoy gastando demasiado dinero reclutando. Voy a dejar reclutar demasiado. Voy a ganar el problema. En tal caso de que me sobran unidades. Las disuelvo. O mejor. Las junto en un ejército pequeño. Y ayudo a que el ejército principal siga conquistando cosas. ¿Saben? ¿Por qué sí? Porque luego de Kyoto. Podría intentar negociar una paz con esta gente. Y atacar a esta gente básicamente. No, a lo mejor no. No, cierto, cierto. Tengo que eliminarlos a Kechi. Son un peligro existencial con esa unidad de samuráis baratas. Voy a disfrutar lo más barato. O sea. Los ejércitos para autoresolver en este juego son Yerashigaru. Son muy numerosos. Y son decentes. Entonces, si tienes un millón de estos de Yerashigaru. Puedes autoresolver fácilmente. No hay nada. Se retira. No puedo. Se va a matar. Otra de samuráis. La Ia está yendo por muchos samuráis aparentemente. Estoy yendo por mi spam de Yerashigaru. Que bueno. Que si se ve en el mapa ya se puede ver quién está siendo más eficiente. En ese aspecto. Bien. Comenta de Shango. Yerashigaru. ¿No hay nada? Eh. Sí. Pasó uno al honor del Daimyo. Sin duda. Y lo siguiente que mejoraré será esto. Así tiene incluso más honor. Así mejora el orden público. Que es bastante útil. Yerashigaru. Estaría, ¿no? O sea, digo. Esta ya sería la última ciudad que tienen. Entonces ya esta gente se extinguiría. Haría de existir. No. Les queda un territorio más. Este territorio no me gusta nada. No me gusta lo que construyeron aquí. Y no me gusta lo que tienen acá para construir. Los caballos podrían ser útiles. No. Les voy a destruir todo esto. Pondré un mercado aquí. Y tal vez ponga por aquí. No sé. Hay que pensar que algún momento cambiará el cristianismo. O sea, si. Entonces si conservo algunos agujeros acá. Para poner unos huecos o espacios aquí. Para poner iglesias. Estaría bien. Fuera de eso. Creo que sería un buen momento para dejarlo. Voy a hacer cada una despedida. Básicamente porque eso. O sea, los próximos dos turnos serán atacar a esta gente. Que lo voy a grabar, por supuesto. Por las dudas que pasan. Lo curioso. Y juntar gente aquí. Entonces, este capítulo sería como eliminar a nuestros enemigos. Estamos llegando a Kioto. Estamos a punto de llegar. Y el capítulo que viene ya directamente. Vamos a ver qué onda con Kioto. Cómo van las cosas por ahí. Y pues nada. Muchas gracias por ver. Si alguien está viendo esto, por supuesto. Muchas gracias por ver. Bueno, gracias por su tiempo. Me gusta mucho hacer esto. Y si te hayan unas recomendaciones. Por ejemplo, ya saben. Mod. Que les gustaría que agregara. O no sé. Algún tipo de mejora. Calidad. O sea, que sean consejos. Esas cosas me pueden decir en los comentarios. Y si les gustó. Dejen un like. Y pues poco más. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el capítulo. Número 7. 8. No sé qué capítulo es este. Bueno. Ahora sí. Hasta luego. Bye.